Pero aquí comienza el entrenamiento. No sé si tú te identificas conmigo, pero yo fui esa persona que se negó absolutamente y rotundamente al negocio Herbalife. Conocíamos el negocio Herbalife desde hacía muchísimos años, pero siempre lo veíamos como si fuera una oportunidad para otras personas. No sé si te pasa a ti. De pronto ha sido, llevas 5, 10, 20 años yendo a un club de nutrición y tú crees que la oportunidad es para otras personas. Pero cuando te tomas el tiempo y la oportunidad, como nos pasó a nosotros por desesperación, de intentar descubrir de qué se trataba el negocio Herbalife, es cuando empiezas a ver como que las cosas empiezan a ver como diferentes para ti, ¿cierto? Así estábamos nosotros antes del negocio. Conocíamos, como te decía, antes del producto. Mi esposa fue la que comenzó con el tema del uso del producto después de sus embarazos. Tenía ese sobrepeso del baby weight, que se dice en inglés, que nunca podía bajar. Se sentía como muy mala, con muy mala energía y estaba como como muy muri, como muy irritable por todo. Y yo le decía, no, tú tienes que buscar alguna otra cosa que te ayude a mantenerte mejor. Y fue así como decidimos empezar a tomar el producto. Después de llevar casi 10 años de estar firmada en la compañía, fue que tomamos como la decisión de hacerlo. Yo personalmente no lo necesitaba, como me ven ahí, apretando el labio, metiendo la barriga, haciendo fuerza para que no se saliera en la foto. Esa foto como del 2006, ahí aparece en la parte de abajo. Pero tenía que hacer mucho esfuerzo para tratar de mantenerme bien. La verdad, el verme diferente no era para mí un tema que me pareciera como muy importante. Yo disfrutaba ser gordito o sobrepeso. Yo lo disfrutaba. Simplemente para mí era como como un como un sinónimo de qué tan buen estilo de vida me estaba dando. Si ves el vasito abajo, ahí me está tomando unos unos whisky citos. Y bueno, para mí eso era lo que representaba estilo de vida. Decidimos hacer el negocio de Herbalife en el año de 2009. En el año de 2009, a finales del 2009, empezamos con el negocio. Esa casa representa muchas cosas para nosotros porque esa fue una casa que Dios nos puso en el camino después de haber entrado en una crisis financiera. Mi último trabajo, mi última actividad económica me llevó a la bancarrota, me dedicaba a hacer hipotecas bancarias en el año 2006 al 2008 y por inexperiencia y falta de visión, perdimos absolutamente todo. Terminamos con 95 mil dólares en tarjetas de crédito, con reposición de vehículos y para los que están en otros países, pues muy seguramente no entenderán. Pero una reposición de vehículos significa que si tú dejas tu carro mal estacionado, el banco se lo lleva porque no lo has pagado. Y teníamos notas de evicción. Una nota de evicción es aquella nota que te ponen en la puerta y que te dan 15 días para pagar. Si no pagas tu renta, te corren. Y bueno, esa fue la casa que Dios nos puso en el camino después de haber salido de una evicción. Y fue cuando tomamos la decisión hacer el negocio de Herbalife, ¿no? Teníamos muchos miedos, pero teníamos muchas ilusiones. Ahí tú ves a Lucas, que es el hijo de tu, el hijo mío, el hermano, el amigo de tu hija. Aquí estaba pequeñito y Juliana, que Juliana hoy en día tomó la decisión de irse a estudiar al extranjero. Está en tercer semestre de mercadeo y publicidad, mercadeo y logística. Y eso son parte de las bendiciones que te puede dar el negocio de Herbalife, ¿cierto? Siempre y siempre estaremos muy agradecidos con nuestros patrocinadores. Imagínate, mis patrocinadores hoy en día son equipos del Chairman. Es Silvia Anzola y Eduardo Cuellar, son de Colombia. Y nos conocieron y nos presentaron la oportunidad del negocio cuando ellos ni siquiera eran equipos del mundo. ¿Ok? De hecho, mi esposa le vendía cosméticos a Silvia. Y no sé si ustedes han escuchado alguna vez la historia de ella, pero ella tomó la decisión de irse a unas vacaciones a Aruba. Y en esas vacaciones a Aruba fue que conoció a su patrocinador Alejandro Rivielo. Y fue ahí cuando ella llegó con la idea de hacer el negocio de Herbalife. Y desde esa época nosotros conocimos Herbalife. Y fuimos tan arrogantes, y me pongo yo en mi posición, de que nos ofrecían una y otra vez y otra vez la oportunidad. Y nosotros simplemente nos echamos para atrás porque creíamos que no era para nosotros, ¿no? Hoy en día somos su sexto diamante y nos sentimos muy bendecidos y muy agradecidos. Así que sí, aquí está tu patrocinador. Tu patrocinador tiene como responsabilidad solamente invitarte al negocio de Herbalife. Es la única responsabilidad. Algunos tenemos buenos patrocinadores, otros tienen malos patrocinadores, otros no tienen patrocinadores. Pero al final no hay responsabilidad de él. El negocio empieza de ti para abajo, ¿cierto? Recuerda, de ti para abajo para enseñar, de ti para arriba, para aprender. A los lados no mires. Siempre estás bien objetivo, siempre tratando de entender la magia del negocio de Herbalife, que eso es lo que hace la diferencia. Mira, para ser bueno y exitoso en el negocio de Herbalife hay que tener varios factores. Y uno de los factores, obviamente, es el uso profesional del producto, ¿ok? Nosotros hacemos mucho énfasis en este tema porque hay diferentes formas de tomar el producto. Mira, yo tengo clientes en el club mío que llevamos 12 años con el club abierto, que van todos los días al club y no me han bajado una libra en los 12 años. ¿Ok? O por el contrario, se han subido, ¿ok? Y ellos disfrutan tomar el producto, ¿no? Hay gente, cada uno tiene su meta. Sin embargo, si tú piensas hacer el negocio y desarrollar el negocio profesionalmente, nosotros entendimos que un resultado progresivo y constante determina que las personas, pues, tengan más credibilidad en ti, ¿ok? Y ese es el punto de vista que lo vemos. Esa es mi esposa. Hoy en día ella también tiene 48 años de edad. Así me veo yo cuando anteriormente no podía subir ni las escaleras. Hoy me dedico a un deporte que yo digo, pienso que es un deporte como para locos, para personas hiperactivas que tenemos que estar en constante movimiento. Yo practico un deporte que se llaman los triatlones y en la parte superior izquierda ven un Ironman que hice el año pasado, donde 70.3 significa que son 70.3 millas de recorrido. Y para eso, pues, tienes que estar muy preparado porque tienes que nadar casi dos millas, tienes que montar en bicicleta casi 50 millas, 56 millas, y tienes que correr media maratón. Entonces, requiere de mucho esfuerzo y mucha energía. Que yo me preguntaba, ¿cómo puede uno lograr hacer esta competencia si uno no tuviera el producto de Herbalife? Dentro de sus venas, dentro de su cuerpo, dentro de su emoción y todo eso. Entonces, es importante, es importante el uso correcto del producto. Mira, de pronto, y voy a comenzar de atrás para adelante, para que tú entiendas por qué significa lo que significa el negocio de Herbalife. Y cada una de las personas tiene que tener una razón muy poderosa, más que el dinero, para por qué hacer el negocio, ¿cierto? Tú tienes que saber, mira, yo conozco gente que ha entrado al negocio de Herbalife por mil dólares y cuando se los ganan, se van. Conozco gente que ha entrado al negocio de Herbalife por 20 mil dólares mensuales y cuando llegan a 20 mil dólares, se van, ¿ok? El negocio de Herbalife no solo representa dinero, pero tiene que representar una razón de fuerza poderosa para que te haga seguir y persistir durante años, ¿ok? Y que entiendas qué es lo hermoso que tiene el negocio de Herbalife. Para mí representa libertad de tiempo, libertad para hacer lo que yo quiera en el momento que quiera. Para mí, mi asset, mi patrimonio más importante es mi familia. Y el tener la oportunidad de compartir con ellos, de viajar alrededor del mundo, es una cosa que me llena, ¿cierto? Ahora, no te lo estoy diciendo por mostrar absolutamente nada, te estoy diciendo lo que me pasa a mí. Una cosa es lo que te pasa a ti, qué es lo que te llena, qué es lo que te satisface tu corazón y qué es lo que te da felicidad, lo que te da regocijo. Tienes que identificarlo, porque una vez tú identifiques lo que te está sucediendo, vas a identificar que al llegar al presidente, que al llegar al millonario, que al llegar al 15K o al chairman, es parte de una jornada. Y esa jornada va a tener subidas y va a tener bajadas. Vas a disfrutar, también vas a llorar, pero vas a saber que es parte del camino. Y como parte del camino, pues no te vas a decepcionar, ni te vas a dejar, ni vas a parar, sino que vas a llegar, ¿no? En la parte superior izquierda, no sé si ustedes han visto una película de Disney que se llama Encanto. Esa película se inspiraron en unas tierras en Colombia y, bueno, estamos allá donde se grabó la película Encanto, donde se hicieron todas las tomas y todo esto. La foto de mano derecha es una foto en uno de mis sitios favoritos, que es en la península de Yucatán. Ahí estamos en Cancún disfrutando de unas vacaciones el año pasado con familia. Y, bueno, cosas adicionales. Esto de la otra es Medellín, las vacaciones a las Bahamas, las vacaciones a Kona. Desde que entramos y decidimos hacer el negocio Herbalife, encontramos una justificación por la cual hacer el negocio. Y la justificación de nosotras fue mantenernos en familia y disfrutar de vacaciones. Así que te invito hoy en día que si para ti eso es un motivador, que armes tu cuadro de los sueños, que no tengas miedo, que recortes las fotos de las vacaciones, que las tengas cerca, que las tengas visibles, que tú sepas dónde van a ser las próximas vacaciones, que lo puedas mirar, porque cada vez que tú lees, cada vez que tú miras, como que creas una mentalidad para proyectarte a ese nivel donde tú quieres llegar. Y para nosotros las vacaciones han sido muy importantes. En los 13 años que llevamos haciendo vacaciones, hemos calificado a todas las vacaciones de equipos del tabulador que se han presentado. Desde, he ido tres o cuatro veces a República Dominicana, dos o tres veces a Bahamas, a Hawái dos o tres veces, a México dos o tres veces, cruceros. Bueno, es increíble las cosas que pueden suceder, ¿cierto? Entonces, el mapa de los sueños es como un diagrama, es como un GPS que te va a mostrar como la estructura de lo que tú quieres llegar. Y necesitas estructurar tus metas en estas diferentes áreas. Tú no puedes estar muy fuerte en un área y muy debilitado en la otra. Necesitas crear un balance. Porque bien lo dice Jim Brown, que si tú vas creciendo y tu desarrollo personal crece, a la misma medida va a empezar a crecer tu cheque. Pero si tu desarrollo personal baja, a la misma medida va a bajar también tu cheque. Y en lo mismo va a pasar. Así que, enfócate para crear un balance. Un balance. Así como lo que hace el probiótico en tu sistema digestivo, que crea balance, tú necesitas crear eso en tu parte física. Ok. No importa en el momento que estés. Puedes estar en el proceso de pérdida de peso, en el proceso de ganancia, de masa muscular, en el proceso de quema de grasa. Cualquiera que sea tu meta necesita llevar un progreso. Ok. Dice Anthony Robbins, progreso es igual a felicidad. Si te sientes frustrado, si te sientes triste, es porque no estás progresando. Y tienes que hacer algo para romper ese paradigma y empezar a crear ese sistema de progreso. Entonces, ¿cómo se crea progreso en tus metas físicas? Pues, hazte una evaluación, un perfil de salud, identifica cómo te encuentras en este momento. ¿Cierto? Y fíjate una meta. La meta, para que sea meta, tiene que tener una fecha específica. Que si no se sucede en esa fecha, no hay ningún problema. Se va a correr para la siguiente fecha. ¿Ok? Pero lo importante es que tú te pongas lo que se llaman deadlines. Esas líneas en tu jornada donde tú sabes que tienes que llegar a ese punto para que sea una parada y continuar con el viaje. ¿Cierto? En el caso mío, personal, yo me, yo intencionalmente me inscribo a hacer competencias de triatlón. Hice una competencia antes de irme para los honors. Ese sábado antes de honors, yo estaba compitiendo, estaba corriendo un olímpico. ¿Cierto? Y en ese olímpico yo quería fijarme una meta específica y para llegar a esa meta tenía que mejorar mi cuerpo, tenía que aumentar mi nutrición, tenía que aumentar mi condición física, mi nivel de entrenamiento, lo tenía que hacer. ¿Ok? En la parte económica exactamente. Yo te invito, yo te invito y eso lo vamos a hablar ahorita un poco más adelante para que ustedes las enfoquen. Ahorita que continuemos con el tema, las espirituales es exactamente lo mismo. ¿Cierto? Las profesionales, las financieras tienen que estar directamente relacionadas una con otra y que una te ayuda a permanecer y estar en el progreso que tú quieres mostrar. ¿Cierto? Las económicas y las financieras las vamos a hablar en el siguiente punto, pero quería hacer alusión a eso. ¿Cierto? Mira, ¿Qué representa el negocio de Herbalife? Porque muchos de nosotros entendemos que el negocio de Herbalife es un negocio simplemente de productos. Mira, te voy a decir dos cosas y a mí la gente me pregunta ¿en qué negocio estás tú? Yo muchas veces no les digo que estoy en el negocio de nutrición. El que está en el negocio de nutrición es Herbalife. Yo represento una marca que es Herbalife, me encanta el producto y me tomo el producto para tener resultados porque mi negocio es atraer distribuidores, atraer clientes que quieran hacer el negocio de Herbalife. Entonces, mi negocio es un negocio de mercadeo para que más personas lleguen a tomar el producto de Herbalife. ¿Y cómo logras tú eso? Pues hablando con gente y qué tienes que hacer lo que sea para poder hablar con gente. Si tú compartes la oportunidad del negocio de Herbalife con la misma velocidad que compartes el producto muy seguramente vas a encontrar un balance que eso es lo que yo estoy hablando. Utilizamos la venta como una excusa y yo que soy clubero yo estoy en mi club todo el tiempo y la excusa mía es ofrecer un producto para la venta porque a través de ese producto a la venta la gente se va a enamorar y yo lo que quiero es y yo lo que veo a esa persona nueva que está entrando en mi club es a mi próximo presidente porque mi meta ahorita es colocar cinco diamantes en mi team en mi solapa para yo poderme hacer equipo del chairman pero si yo no tengo mi base fundamental mi materia prima que son personas pues muy seguramente nunca voy a llegar a esa meta entonces anota ahí que estoy haciendo todos los días para conseguir nuevas personas que quieran ser parte de mi negocio y nuevas personas que quieran ser utilizar el producto ahora que voy a hacer con esas personas que se están tomando el producto para que lleguen a tener resultados y quieran pedirte la oportunidad de negocio es transferir rápidamente de un prospecto una persona que no conoces a que tome el producto ok la persona toma el producto y lo tiene que tomar repetitiva repetidas veces para que esta persona pueda experimentar un resultado al experimentar el resultado las personas alrededor de sus círculos de influencia le van a preguntar por el uso del producto al preguntarle por el uso del producto se crea la oportunidad que esta persona se vuelva un distribuidor y si repetimos eso una y otra vez y otra vez las posibilidades que esta persona se convierta en tu próximo equipo del presidente van a ser supremamente poderosas ¿cierto? entonces Herbalife es una carrera donde tú directamente te pones el límite yo te hago la pregunta ¿cuándo fue la última vez que tú repasaste y estudiaste al fondo el plan de mercadeo de Herbalife yo te voy a preguntar a ti ¿qué significa ser equipo del GET? ¿cómo te calificas? ¿qué significa ser GET 2500 millonario millonario 7500 presidente presidente ejecutivo ejecutivo senior ejecutivo mayor ¿qué significa tener 15K 20K 30K 40K y sabes por qué no lo sabes y como no lo sabes no lo promocionas y como no lo promocionas te quedaste muy seguramente parado en un pin en el que estás y te acostumbraste ¿ok? y yo les voy a mostrar ahorita unos números para que ustedes lo entiendan pero estudiate y repásate el plan de mercadeo miren yo tengo un canal de YouTube y en ese canal de YouTube yo tengo un par de videos de Mark Hughes y de Jim Brown y esos videos yo tomé la decisión de escuchármelos todos los días yo todos los días escucho a Mark y cada vez que escucho a Mark y me acuerdo lo que yo dejaba de hacer me da mal genio me da mal genio porque no hay nada más sencillo de entender el negocio del fundador de Herbalife en el que Mark te dice tienes que hablar todos los días con 10 personas de producto 10 personas de negocio que como bajas de peso sencillo te tomas un batido en la mañana te tomas un batido en la noche sencillo ¿ok? que como haces tú para hacer que tienes que aprender a hacer las presentaciones que si no sabes hacer presentaciones de ellas es una equivócate y vuelves a hacer otra ¿ok? que como se toma el producto con amor con pasión que se repita que se te note entonces él lo dice todos los días pero tú lo estás escuchando todos los días necesitas escuchar a Jim Rohn y a Mark Hughes todos los días y necesitas repasar la escalera del éxito cuando nosotros comenzamos el negocio Herbalife nosotros nos ubicamos en una posición y te voy a ser muy sincero después de estar 95 mil dólares en rojo para mí pensar en 100 mil dólares era demasiado y entonces yo me acuerdo que había un librito que me tocó comprarlo aparte porque yo ya me había registrado muchos años después se llamaba el libro verde el manual de la carrera era un libro que era así gruesito y entonces tú lo abrías y en unas páginas en esa época te decían cuánto ganaba en promedio un equipo del millonario cuánto ganaba un presidente cuánto ganaba tal persona y me acuerdo muy bien que decía en ese libro que un equipo del millonario promedio ganaba 95 mil y fracción ok y yo circulé ese número y dije aquí está lo que yo debo y este es el dinero que yo me puedo ganar ok y me enfoqué en esa carrera en la carrera de cómo llegar al equipo del millonario cierto ahora no sé si ustedes se han preguntado pero esta pregunta yo siempre la hago en me la hacía y la sigo haciendo y se la hago a todos ustedes y yo quiero que sean un poquito interactivos conmigo y que me lo coloquen aquí en el chat ¿por qué creen ustedes ok que algunas personas en Herbalife ganan un poquito de dinero trabajan fuerte y por qué creen que hay otras que ganan muchísimo dinero y trabajan igual de fuerte ¿cuál creen ustedes que puede ser la diferencia? yo quiero que ustedes escriban aquí en este chat yo quiero saber a ver qué están hablando por qué personas sin importar si llevan un año dos años quince años o veinte años unos ganan un poquito de dinero y por qué otros ganan muchísimo dinero ¿qué es lo que hace la diferencia? bueno no veo a nadie hablando pero bueno yo les voy a contestar cuál es la diferencia la diferencia es sencilla la gente que gana mucho dinero en Herbalife es porque se están enfocando en la tercera forma de ganar dinero en el negocio ok que se llama el ingreso por regalías ok el ingreso por regalías el ingreso por regalías se construye a través de que tú salgas al mercado y conviertas rápidamente a las personas en supervisores activos y que le enseñes a ellos a calificar otros supervisores activos y que repitan exactamente lo mismo ok la diferencia entre unos que ganan un poco de dinero es porque estas personas no desarrollan supervisores en sus tres primeros niveles que sean activos y no les están enseñando a esas personas a enseñar a otros para que repitan exactamente lo mismo las personas que ganan mucho dinero en Herbalife es porque tienen supervisores en tres niveles activos ¿qué significa activo? que pues que está haciendo el trabajo y que está haciendo los fundamentos de Herbalife ¿cuáles son los fundamentos de Herbalife? súper sencillo número uno tomarte el producto profesionalmente con intención mira yo no salgo a correr como un loquito en estas carreras porque quiero correr y todo eso yo voy con intención intención me pongo la camisa de mi club me pongo la camisa de Herbalife corro intento llegar de primero porque cuando la gente me toma el producto porque cuando la gente me ve me pregunta ¿me explico? oye ¿tú por qué tienes tanta energía? ¿qué es lo que tú tomas? vente que yo te voy a mostrar vente para mi club vente y toma esta muestra me tomo el producto me tomo el producto con intención las cosas básicas primero tomarte el producto segundo es comunicarte con las personas conectarte dejarles saber lo que tú tienes y tercero es entrenarte aprender y enseñarle a las personas a enseñar escúchame muy bien enseñarle a las personas a enseñar a que hagan exactamente lo mismo ¿ok? si tú le enseñas a hacer un batido a una persona fabuloso pero si no le enseñas a ella que le enseñe a alguien más no te estás duplicando ¿me explico? si tú le enseñas a una persona a tomarse el producto bien pero si no le enseñas a enseñar a que le enseñe a otra persona a tomar el producto no te estás duplicando si tú te haces supervisor bien pero si tú no le enseñas a enseñar a esa persona a que haga más supervisores no te estás duplicando y esa es la magia número tres ingresos por regalías entonces vamos para la siguiente por eso tienes un sistema de entrenamiento mira a mí no se me olvida yo tuve la oportunidad el día que yo rompe el paradigma y tomé la decisión de hacer Herbalife por el resto de mi vida me lo agarraron en un entrenamiento que estaba haciendo la señora Raquel Cortés en South Beach en Miami ¿ok? esa noche nosotros no teníamos ni para el hotel en una de las noches tuvimos que dormir mi esposa y yo en el carro en el carro porque no teníamos cómo pagar la habitación y ella decía una cosa muy poderosa que jamás se me olvidó ella decía yo no soy la persona más inteligente enseñando pero yo sí soy la más hábil trayendo las personas a los entrenamientos a los entrenamientos anótalo ahí ¿a cuántas personas vas a llevar tú al fin de semana de liderazgo? a una a dos a tres o a ninguna o estás pensando no ir bueno no negociable es el que no vayas mejor dicho simplemente estás diciendo que no estás listo para hacer el negocio ¿ok? si vas y vas con gente mucho mejor mira otra cosa que me estaba pasando a mí y tengo que asumir mi responsabilidad y mi culpa yo vivo en la ciudad de Orlando y Orlando es la ciudad que está en el centro de la Florida hay muchos centros de convenciones y por ende normalmente todos los fines de semana de liderazgo son en Orlando y en y años atrás antes de la pandemia yo había cambiado mi actitud había agarrado mala actitud entonces yo decía ¿para qué me quedo en el hotel? entonces no me quedaba en el hotel del evento no disfrutaba el evento llegaba el evento comenzaba el entrenamiento a las 8 y yo llegaba a las 8 y media entonces el entrenamiento se acababa a las 5 yo me iba a las 4 y media que para no agarrar el trancón y después escuchó a Jim Brown mira ¿qué tipo de persona eres tú que vas al estadio y porque tu equipo está perdiendo te sales antes de la competencia ¿ok? si tú eres ese jugador dice Jim Brown que tú eres esa persona que te sales y le riegas las crispetas a todo el mundo y le riegas su soda y todo eso que porque quieres vencer el tráfico ¿qué tipo de persona eres tú? y por eso es que escucho ahora Jim Brown y a Mark Hughes todas las mañanas cuando tú estás en este tipo de actividad y tú decides ir al fin de semana de liderazgo la información más importante no es solamente en el entrenamiento es lo que está dentro de los pasillos del entrenamiento al presidente que encontraste saliendo del baño con la persona que hablaste en la fiesta al conocido que tuvimos en tal lado o tal otro mira lo que me está pasando a mí y la razón por la cual estoy yo hoy nosotros fuimos a los honores Juan Carlos estaba allá allá estaba su hija y nosotros nos quedamos hasta último momento estaba mi hijo y a través de los hijos porque ellos compartieron fuera del evento creamos una relación de amistad aquí ahora ¿qué tan importante puede ser esto? muy seguramente pueden pasar muchas cosas mañana Juan Carlos me puede dar un tip muy importante que me puede ayudar a mí a cambiar de nivel muy poderoso o sea no podría no me podría yo haber perdido la oportunidad de haberlo conocido a él porque él puede tener algún secreto alguna fórmula alguna experiencia y que a través de esa experiencia me pueda ayudar a mí a elevar mi negocio entonces juega el juego bien hecho aprovecha el sistema de entrenamiento si tienes estas llamadas quédate en las llamadas hasta que se cuelguen ¿ok? si tienes una práctica en tu club quédate allá si tienes un seminario del éxito un HOM quédate hasta el comienzo y lleva a la gente porque si tú llevas a la gente tu negocio va a crecer bueno algo más acerca del uso del producto lleva la marca lleva la marca a todo momento comparte con la gente déjale saber a la gente que tú eres el distribuidor de Herbalife que cuando salgan a la calle así como dicen mira ahí va el cartero el cartero del barrio que tú lo reconoces porque va con su uniforme de cartero que la gente también te reconozca a ti que tú eres el distribuidor independiente y profesional de Herbalife que no te pase así que pronto tu vecina se va a firmar con alguien más mira lo que decía Juan Carlos hoy dice y aquí acaba de entrar la señora y no recuerdo su nombre es mi vecina ¿ok? entonces muy seguramente él tuvo la oportunidad de compartirle la oportunidad bueno estas son algunas de las propiedades que tenemos la propiedad que está abajo es en la que vivimos actualmente esta es una propiedad que tenemos de renta cuando bueno anteriormente no queríamos hacerlo mira hay un libro que me encanta y el libro se llama Padre Rico Padre Pobre y habla de los cuatro cuadrantes del dinero yo entendí una cosa muy poderosa con el negocio de Herbalife y aprendí rápidamente a salirme del cuadrante de empleado ¿ok? rápidamente después de tener 17 trabajos busqué la forma del cuadrante salirme para convertirme en dueño de negocio ¿cómo me convertí en dueño de negocio? haciéndome dueño de un club de nutrición agarrando la responsabilidad sabía que era un negocio lineal en el que solamente iba a recibir dinero por la venta del producto ¿cierto? pero paso al tercer paso al otro lado donde está la mayor cantidad de dinero en el mundo que se llaman los dueños de negocio aprovechándome y apalancándome del sistema de entrenamiento que tiene Herbalife que hace que la duplicación sea muy sencilla eso me pone al mismo nivel de una compañía como McDonald's ¿cierto? me pone al nivel de una compañía como Walmart me pone al nivel de una compañía como Wendy's como Chick-fil-A ¿cierto? que me salté de ser dueño de negocio a ser como la corporación porque a través de la corporación voy a recibir ingresos residuales o regalías y cuando ya tengas eso pasas al siguiente cuadrante que es el de inversionista ¿qué rico serías que tú te reunieras en uno uno dos o tres años con todos tus distribuidores y se propusieran comprarse un edificio nuevo? mira Juan Carlos tengo una oportunidad aquí hay hay una propiedad un edificio que está en remate y vale un millón de dólares mira ¿quieres entrar ahí con cien mil dólares? Juan Carlos sí con ningún problema cien mil dólares los va a dar ¿cierto? pero cuando tú te reúnes con cinco o seis amigos que ninguno tiene entonces por más oportunidad que sea ese edificio que valga veinte millones y te lo dejen en un millón vas a perder la oportunidad me decía mi patrocinadora enfoquémonos en la parte más importante tuya Roosevelt y la parte importante tuya es resolver tus problemas financieros hoy en día ya que tenemos algunas propiedades tenemos cinco propiedades hasta el momento pues me da la oportunidad de saber que hacía diez años estaba quebrado y hoy en día pues hemos construido un capital ¿cierto? mientras construyes el capital viajas es más estilo de vida esta foto para mí significa mucho porque hace diez años que tomamos la decisión de empezar a hacer el negocio Herbalife esta misma foto la tenía mi patrocinadora y su esposo en Dubái ¿ok? detrás de este edificio que se llama Burk Alifa ¿cierto? y yo decía ¡guau! y yo lo escribí yo lo recorté yo lo pegué en mi tablero de los sueños y yo decía algún día voy a estar allá y cuando yo tuve la oportunidad de ir a Dubái obviamente me tomé la foto ahí ¿no? esta foto aquí abajo esto es en Abu Dhabi que son experiencias increíbles que tú no puedes vivir ¿cierto? en Singapur mira una cosa tan interesante la primera vez que fuimos a Singapur esto fueron esto fue en los los honors del 2019 y llevamos a nuestros hijos porque pudimos calificar por primera vez a la experiencia de la futura generación H mira qué buen ejercicio lo único que hicieron esos niños fue todos los días recalcarnos que nosotros éramos los únicos equipos del millonario que estábamos en el edificio oye papi pero porque el amigo que conocí es su papá es presidente 15k su papá es 20k su papá es 30k su papá tiene un brillante tiene dos brillantes ¿ustedes para cuándo? pero el hecho de querer calificar ahí fue lo que nos dio la oportunidad de podernos calificar a nuevos equipos del presidente en el momento de la pandemia entonces para nosotros vuelvo y le repito viajar es muy importante y hacerlo hoy en familia el que está arriba con la señora es mi suegro cuando estaban viviendo una situación muy crítica el señor no se pudo retirar porque no pudo tuvo problemas con el seguro social en Colombia hoy en día nosotros tenemos la tranquilidad de poderles haber regalado una casa para que ellos vivan y poderlos mantener para que ellos no se preocupen de absolutamente nada es una meta muy muy poderosa que significa mucho para mi esposa y por ende mucho para mí ¿cierto? esta que está aquí abajo es mi papá yo soy huérfano de madre esta es la esposa de mi papá y tener la oportunidad de viajar con ellos alrededor del mundo de conocer de experimentar y que tú saques el dinero y le digas papá nos vamos de viaje suegros esta es la casa que les compramos para que ustedes la disfruten eso representa muchísimas cosas muchísimas cosas no es el dinero ok porque el dinero simplemente va a ser un maximizador de lo que tú eres si tú eres una persona buena vas a ser mucho más buena pero si no pues muy seguramente no vas a hacer las cosas tan correctas aquí estaba el arrogante este era el dueño de una compañía de hipotecas de hipotecas en Miami que se sentía el dueño y señor del mundo ok esta era la persona que creía que estaba tocando el cielo con las manos y que dos años más tarde estaba más endeudado que cualquier otra persona ok y entendimos que el dinero no era importante que el dinero era el maximizador para hacer que las cosas fueran diferentes yo te invito una cosa porque de aquí aquí hay una gran diferencia aquí teníamos de pronto mucho dinero poco desarrollo personal poca creencia poco amor entre los dos aunque teníamos muchos hijos aquí estamos empezando una vida de nueva con menos 95 mil dólares en deudas reposición de vehículos y una cantidad de cosas adicionales pero lo importante no es eso lo importante es lo que venía la esperanza y la fe y aquí va otro punto muy importante la gente cree en la energía eléctrica en la virgen en Dios en Mujad en el universo creen en todas las cosas creen en su esposo en su esposa creen en los duendes en las brujas en los en los espíritus carroñeros en todo pero no creen en ellos mismos yo te estoy invitando a ti que creas en ti porque la persona más importante aquí eres tú que creas que que creas en ti y que creas que Herbalife es para ti que tú te pares en el espejo y te mires todos los días y digas sabes que yo soy un equipo del presidente es que tú no sabes lo que significa ser equipo del presidente te lo voy a decir ok y déjame a ver si yo puedo compartir esto aquí porque tengo algunos videitos pequeños y después continuamos con el con el entrenamiento pero tú me dices si es si esto se escucha espérame a ver ahí se escucha perfecto aquí desde los ángeles california estamos en el hotel jw mario y estamos listos para vivir nuestra el último paso en la experiencia de equipos de presidentes de Herbalife y bueno nos sentimos muy emocionados estamos en este momento en un lobby en un como en un en un lounge por decirlo así déjeme yo les muestro la gente está celebrando todas estas personas que ustedes ven ahí son nuevos equipos del presidente de Herbalife y bueno ahora nos vamos a dirigir a la casa matriz de Herbalife donde nos van a dar el reconocimiento y lo que va a ser especial es que obviamente van a colocar nuestro nombre en las pantallas en las pantallas no en las paredes de Herbalife en la casa matriz así que voy a dar una vueltica para que ustedes vayan reconociendo lo que está pasando aquí los va a estar caminando y bueno voy a tener en vivo esta experiencia la voy a estar pasando por aquí también en el momento que me vayan hablando y todo eso bueno voy a ver donde pongo la cámara para poder hablar un poco del tema para que esto bueno mis amigos hoy estoy con mi amigo René Mondragón desde Colombia hola hola amigos hoy estoy aquí con Raúl Mondragón equipo del presidente de Colombia y bueno quiero que ustedes lo conozcan y sepan la experiencia del BIREM aquí está Raúl Raúl cuéntanos por qué hacerse aquí para el presidente mi hermano bueno básicamente cuando yo entré era contralor de Latinoamérica uno de los bancos más grandes del mundo chofer todas las ventajas pero finalmente entré número uno por libertad financiera tenía buenos ingresos pero no tenía tiempo hoy en día la idea es que cualquier persona no importa su condición de donde venga de donde sale puede lograr llegar a presidente y cuando llegas a presidente y vives una vida espectacular lo mejor para mí tener tiempo para mis hijos para mi esposa y cambiar la vida de muchísimas personas así que desde Colombia un abrazo para todos lo único que determina tu avance es realmente tu enfoque elimina las distracciones y vamos a vivir una vida espectacular salud y aquí estoy con Johan Ospina nuevo equipo del presidente colombiano también Johan cuéntanos cómo es la experiencia por qué hacerse equipo del presidente bueno la verdad es algo realmente maravilloso yo hace 12 años soñé exclusivamente con este momento me lo decía cada vez que veía a mis patrocinadores hablaban del momento del reconocimiento del equipo del presidente y lo más emocionante es saber que estamos a contar dos minutos amigos de recibirlo pero lo mejor de eso es que cuando llegas a este nivel tu vida literalmente puede cambiar de manera extraordinaria así que bueno la única invitación que puedo hacerte es comienza a soñar más fuerte y a levantarte cada día a trabajar y a llegar a los siguientes niveles porque el equipo del presidente también está hecho para ti un abrazo enorme chao chao bueno mis amigos ya que estoy con Enrique y Lili Riquelme amigos de Puerto Rico ¿por qué hacerse un equipo del presidente? voy a empezar bueno saludo bendiciones nosotros no quisimos hacer equipos del presidente en mi caso porque yo quería ser padre presente estar tiempo completo con mi hijo con mi familia con mis padres y eso lo logré con mucho trabajo con mucha capacitación mucho desarrollo personal pero ante todo acción masiva acción masiva para lograr lo que yo quería tener la meta clara el objetivo claro de que quería estar con mi gente celebrando este equipo del presidente lo que dijo ella es muy cierto nos hicimos presidente porque hubo una promesa queríamos tener un mejor estilo de vida del que estábamos acostumbrados no vivir de cheque a cheque y de verdad que esto es increíble lo exhorto a todos de él y con todo para que ustedes vean como su vida va a cambiar la de su familia también gracias agradecido un guate cabeza ahora andando por la alfombra roja mira mira mafe caminando por la alfombra roja miren ahora yo les pregunto por qué hacerse equipo del presidente mis amigos yo les pregunto aquí estamos en las oficinas de herbalife tenemos el mira te mostró esta otra tiendo para que no me ha robado gracias 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 bueno mis amigos yo les pregunto a ustedes ¿por qué hacerse equipo del presidente? déjame te comparto otra cosa para continuar con mi entrenamiento va aquí si haces lo que siempre estás haciendo, vas a llegar donde siempre has llegado, llegó el momento de que tenemos que limpiarnos, sacarnos toda esa basurita que tenemos, dejarnos de excusas, dejarnos de bobadas y dejar de hacer lo que estamos haciendo, todos queremos llegar al presidente, me imagino, si quieres llegar al presidente tienes que fijarte desde el punto donde tú arrancaste identificar el plan de mercade y esto fue lo que pasó, mis amigos les estoy mostrando lo que me sucedió a mí cuando tomé acción para cambiar mi estilo de vida, tenía un problema que necesitaba solucionar, que era un problema de más de 95 mil dólares en tarjetas de crédito este es mi reporte de regalías en el año 2010 y me puse a trabajar, si ustedes ven aquí volumen personal haciendo ventas para poder subsistir pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco casi seis meses sin ni siquiera conseguir un supervisor, porque no entendía el tema de cómo funcionaba el equipo del supervisor, cuando entendí que calificando supervisores en tres primeros niveles iba a poder cambiar de pin, te das cuenta cómo empiezan las regalías a cambiar califico al equipo del mundo activo vuelven y se caen las regalías, pero sigo trabajando en el año siguiente, enero febrero y marzo, logro mi calificación al equipo del GET, y sigo trabajando exactamente lo mismo, construyendo aquí abajo donde tú lo ves, volumen grupal el volumen grupal significa que estás construyendo supervisores en primer nivel y llega el momento en el que trabajas fuertemente y logras en 24 meses, uno dos y tres cortes calificar al equipo del millonario ¿qué puede representar para ti un cambio como este? para mí representa libertad para mí representa la oportunidad de querer hacer cosas diferentes para ti, para tu familia, para tus amigos para tus conocidos, para tus hermanos para tu provincia, para tu iglesia, para tu familia ¿ok? uno no puede dar lo que no tiene mis amigos ¿ok? tú no puedes regalarle una casa a alguien cuando tú ni siquiera tienes tu casa tú no puedes regalarle tiempo a alguien cuando tú no dispones de tu propio tiempo tú no puedes hablar de salud cuando tú no te encuentras saludable ¿ok? hay un líder que es el líder más famoso de todo el mundo de todas las historias en la Biblia dice dice síganme síganme miren como yo hago síganme ¿ok? vamos a liderar con el ejemplo mis amigos ¿qué les puedo decir yo? ya se me está acabando el tiempo yo lo único que puedo decirles es que aquí en estas pantallas muy seguramente va a estar el próximo equipo del presidente el próximo equipo del presidente que va a transformar muchas familias ¿qué puede representar para ti ser equipo del presidente? imagínate son alrededor de dos mil personas que tú le estás dando nutrición diariamente alrededor de doscientas familias alrededor de no sé cinco tres equipos del millonario veinte equipos del GER ¿tú sabes lo que puede representar en ingresos en transformaciones y todo eso? mis amigos la oportunidad está atrasada lo que viene en Herbalife lo que viene en Herbalife en este año es una cosa increíble increíble los voy a invitar porque yo no sé primera vez que hacen esto Juan Carlos y corrígeme si estoy mal pero yo me metí hoy en la página de MyHerbalife.com y en la parte de arriba hay un banner así grandísimo y está está Michael O. Johnson y tú le das clic ahí y está en exclusiva todo absolutamente todo lo que le hablo en honors de primera mano para que tú entiendas lo que va a cambiar Herbalife o lo que ya cambió nueva marca nueva visión viene un software que se llama Herbalife One que va a ser un programa tan poderoso donde tú vas a poder hacer ventas en cualquier parte del mundo donde vas a poder tener acceso a muchas cosas la cantidad de productos nuevos que va a venir desarrollando este es el momento de tomar acción este es el momento de tomar acción porque Herbalife va a llegar a los 15 billones a los 20 billones y a ustedes les va a corresponder una parte no se la dejen perder que sus hijos ninguno de sus hijos venga de vuelta y les diga papá usted por qué no se hizo equipo del presidente mamá usted por qué no se hizo equipo del presidente así que Juan Carlos mira muchísimas gracias no sé si tienen preguntas para mí me siento muy honrado nuevamente de que me hayas invitado y espero que haya podido reunir las expectativas de lo que ustedes están esperando la verdad me siento muy bendecido de que me hayan invitado y que Dios los bendiga siempre sí una pregunta bueno gracias la verdad que fue muy emocional de tu información mucha inspiración y bueno no sé si es como dicen tareas que hacer tareas de aprender bien el plan de mercado que fue lo que yo hice y muchos de mis gentes que son presidentes están ahí porque estudiaron el plan de mercado y como dices se enfocaron a regalías esa es clave y cuando te enfocas en hacer ventas que si tienes que hacer ventas pero no le metes regalías digo supervisores pues claro que vas a desbalanceado entonces eso es buenísimo ahora tú que haces más tú tienes tu club de nutrición me imagino que haces todo lo que hacemos todos haces contactos charlas tu nutrición o sea me imagino que todos una llamada tú que es lo que haces tu herramienta fuerte mira yo y te voy a contar que estoy haciendo ahora acabo de abrir mi segundo club ok y cada club tiene una filosofía diferente el club mío digo yo el club mío porque fue inspirado en lo que a mí me gusta es un club que está relativamente cerca a mi casa donde se desarrollan muchas actividades que son de triatlones ok entonces ese es el nicho de mercado que estoy trayendo que hago yo todo el día mira hay una cosa que los invito yo a ustedes que piensen y este es mi pensamiento pasan muchas cosas digamos estoy en este momento en mi teléfono cierto empiezo a pasar el teléfono y de pronto me distraje porque tengo que pagar una cuenta de banco tengo que pagar una hipoteca la pago y después me enredo y me fui para otra aplicación y me fui para otra aplicación y siempre me llega el pensamiento por eso escucho a Mar todas las mañanas digo lo que yo estoy haciendo en este momento me está trayendo un distribuidor nuevo o un cliente nuevo inmediatamente no y sabes que he hecho he vuelto a hacer las cosas otra vez a como eran antes y se hará extraño pero ahora me voy al banco a pagar la hipoteca sabes por qué porque interactúo con la persona del banco y la persona del banco va a mi club y cuando va a mi club se toma el producto y cuando toma el producto tiene el resultado estoy tratando de hacer las cosas muy locales entonces definitivamente sí obviamente hay que operar el club cierto pero yo rápidamente buscaba la forma de salirme detrás de la licuadora buscando nuevos distribuidores buscando nuevas personas que me apoyen en la producción del batido o del té o del mega té como lo llames y yo estoy fuera de la barra haciendo el contacto con la persona que entra y si no hay personas estoy afuera repartiendo invitaciones yo estaba hoy repartiendo invitaciones cierto terminé de hacer mi labor en el club que tengo aquí en Clermont se llama la ciudad donde vivo ahora y el club que tenemos en Orlando mi esposa dicta clases de Zumba en ese club y entonces yo cuando yo llego allá y ella empieza a hacer la clase yo abro mis teléfonos y entonces tengo una página de Instagram que es de Zumba y yo la pongo a ella en vivo y lo promuevo en los grupos y hago la invitación a la Zumba cierto pero cuando terminé de hacer eso me salgo y me paro enfrente del club para arrastrar a la gente que está adentro hoy me arrastré a una muchacha interesantísima una niña colombiana de 23 años recién llegada con ganas de trabajar bonita me decía oye eso está fantástico yo quiero hacer esto entró me compró una batida tenemos cita con ella mañana para hablar de la oportunidad entonces es ese tema constante de que yo sé que esto es una jornada me explico ok pero tenemos que luchar y trabajar fuertemente mira estamos a 29 ya si Dios quiere va a ser el 30 y no se acabó este mes qué estás haciendo tú para hacer tu mejor cierre esa es la pregunta o estás esperando estos últimos días para tratar de hacer tu mayor esfuerzo para poder cerrar y completar digamos lo mínimo de lo mínimo que es 2500 o estás trabajando fuerte para ganarte el pin de 10 mil puntos de 15 mil puntos de 20 mil puntos mira yo estaba mirando mi bizworks hoy en este momento después de irme a vacaciones después de ir a trabajar después de hacer todo eso Lucas mi hijo ya tiene más de 2500 puntos Lucas que tiene 17 años ok mi esposa y yo ya tenemos más de 5500 puntos y no hemos trabajado todo el mes pero yo no voy a cerrar con 5500 yo voy a cerrar con 7500 ok y tenemos un supervisor nuevo en calificación en primer nivel y los clubes están fuera de control entonces el negocio se desarrolla es y yo lo aprendí a hacer de esta forma es yo utilizo mi club como un apalancamiento para construir mis nuevos distribuidores y mis nuevos supervisores ok y ahora no voy a trabajar para hacer mucha fuerza el último día del mes ahora si no lo has hecho hazlo trabájalo pero que el 29 se convierta en tu primer día del mes y que hoy 29 tú cierres haciendo 2500 ¿qué tal que cómo te cambiaría la perspectiva la perspectiva si vieras cada día como si fuera el último día del mes yo conozco distribuidores míos que tienen 0 puntos y el último día del mes cierran con 2500 yo me pregunto si hicieran el mismo esfuerzo todos los días multiplica 2500 por 30 te voy a decir con cuánto van a cerrar son 2500 puntos si todos los días se esforzaran igual por 30 días estaría cerrando con 75 mil puntos de volumen mensuales ¿me explico? ahora con 75 mil puntos mensuales muy seguramente estás calificando 5, 6, 7 supervisores entonces la actividad diaria para contestarte la pregunta Juan Carlos yo salgo todos los días a buscar gente nueva todos los días no importa gente nueva o no importa la actividad de la doctora el último día de la doctora de la doctora que sea que sea para contestar cuando yo estoy con